La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22, nos ofrece el llamado de Jesús a sus discípulos. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés. Ha sido llamado Andrés, ha sido llamado todos los discípulos y hemos sido llamados también nosotros para que sigamos a Jesús. El Evangelio nos ofrece el para qué ha llamado Jesús a los discípulos, para que sean pescadores de hombres. Esta es la misión del llamado. Para esto nos llama Dios a todos nosotros, a los discípulos, un llamado particular a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, a los fieles laicos también, a todos los bautizados, para que seamos pescadores de hombres. Ser pescadores de hombres es traer al encuentro con Jesús a muchos hermanos nuestros, a muchos hermanos que se han alejado de la iglesia por múltiples razones. Pero nosotros, si hemos sido llamados y hemos tenido la conciencia de este llamado, debemos perseverar en nuestro testimonio de vida cristiana, en nuestra fe. Dice el Evangelio que ellos estaban tejiendo sus redes, algo normal, natural para los pescadores, que luego del acostumbrado trabajo, la acostumbrada faena, estaban allí remendando sus redes. Un trabajo particular que nos indica que nosotros, en medio de nuestro trabajo particular, desde nuestra realidad personal, desde nuestro coser, tejer nuestras redes, debemos allí dar testimonio de Cristo. Llamar a nuestros hermanos, ser pescadores de hombres, dar testimonio en el anuncio del Evangelio de la verdad, en el anuncio del Evangelio de la alegría. Andrés, el apóstol, ha sido llamado. Los otros discípulos han sido llamados y tú también has sido llamado para proclamar el Evangelio. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.